Una treintena de paneles conforman la exposición El Alfabeto Marinero, inaugurada este miércoles. Autoridad portuaria de la Bahía de Cádiz, junto a la Fundación Cajasol, organizan esta muestra en la verja del muelle, enmarcada en la programación del Congreso Internacional de la Lengua Española. Un particular recorrido por las letras del abecedario, con palabras relacionadas con el mar y el puerto, y citas literarias de autores como Fernando Quiñones, Rafael Alberti o Miguel Hernández. Una palabra que empiece por A, hay muchas del lenguaje marinero, hemos elegido ancla, que acompañe una imagen, la imagen del ancla, y que haya algún poeta o algún escritor que utilice esa palabra. Entonces estaba claro que tenía que ser Alberti, en el ancla la estrella. El marinero en tierra era de obligado cumplimiento y devoción por nuestra parte con el poeta gaditano. Y así sucesivamente. El puerto de Cádiz siempre fue puerta de tres continentes, y fue por donde pasaban las palabras, y fue por donde pasaban los libros hacia Iberoamérica, y donde volvían las nuevas palabras que el castellano iba adquiriendo de la lengua que se encontraba al otro lado del Atlántico.